Bueno, dale. Señor, disculpe, me he olvidado, a la señorita no tiene un rollo de láminas. ¿Cómo? A la señorita que me detendió no tiene un rollo de láminas. No, no, yo intento hacer rollo todo. No me he olvidado. Vamos, sirvi. Chao. Nos vemos, mi hermano. Nos vemos, papá. No, 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 no. ¿Filmando a otro lado? Sí. Te lo metido son 20 horas para filmar. No, no todo, solamente el inicio y para llegar nada más. Sí, ya lo sé. No hay batería que aguante, sí. Creo que no. No alcanza. Mi memoria. ¿Hasta dónde vas? A Buenos Aires. Ah, igualmente. Sí. Está firmando todos los recorridos de Argentina. Yo vengo de Perú. Sí. Ahí no hay muchos trenes. Ah, mira. Siempre comparto esos videos con la gente. ¿Y cuál tomaste? Sí. ¿Qué tren? Poco porque realmente me he quedado dos semanas en Argentina. Sí. Y pude grabar los trenes en el área metropolitana y algunas rutas de suerte. Ah. Fue poquísima porque no hago mucho tiempo. ¿Ya te vas a ver? Sí, mañana tengo que regresarme. Ah, mira. Sí. Me falta poco para regresar. ¿Y qué te parece Argentina? Me encanta. Me encanta. Es otra cosa porque siempre... Porque Argentina es muy cerca a Perú, ¿no? Pero en realidad las cosas son diferentes, muy distintas. Me gustan los edificios, la arquitectura, la comida, la gente, todo. No. No. Me gustaría quedarme un poco más, ¿no? Pero... Qué bueno. La próxima. Sí. Yo me encantaría ir para tu país. A Perú. Ojalá pueda el año que viene. Ojalá pueda el año que viene. ¿Tienen vacaciones en el próximo año? No, no. O... Ah. Siempre. Tiberillo. Tenemos que ver eso. Estamos jodidos acá este año. Todos hablan de economía, ¿no? Ganancia, sueldos. Muy, muy... Está bajando. Sí. Estamos muy... Pero me parece mejor que Perú. Ahí hay gente que vive... Hay gente que vive con menos ganancia. Claro. Nos cambia de vida. ¿Aca? Allá. En comparación con Perú, la gente está mejor. Mucho mejor que allá. Vivir más tranquilamente. La calidad de vida es mucho mejor que allá. Mira. Bueno, nos vemos. Disculpe el viaje. Igualmente. Hasta luego. Tienes. 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 ¡Suscríbete! 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 A mí me encanta viajar ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!